Este 10 de mayo celebramos a todas las mamás. A las que cuidan los sueños. Y a las que siguen sus sueños. A las que apenas van a ser. Y a las que ya se la saben bien. A las que nos recuerdan que el amor siempre gana. Y a las que ahora están en el corazón. A las mamás que inspiran. A las que nunca se detienen. A las mamás de corazón. Xiyol Paki no Natsin. Y su forma tan especial de querernos. ¡Feliz día, mamás! ¡Feliz día, mamás!